La Torre del Castillo Su planta es casi cuadrada de 14 metros, su altura de 22 metros y su forma de pirámide truncada. Costa de cinco plantas y una terraza y cada piso está cubierto de tres bóvedas de cañón. Las cuatro esquinas de la terraza superior están cubiertas cada una con una almena, de forma piramidal. A unos metros de la Torre del Castillo se encuentra la Casa de la Cultura. En este precioso edificio, desde 1985, es sede principal de la biblioteca y del archivo municipal. El edificio costa de cuatro plantas, donde la biblioteca ocupa mil metros cuadrados. Cruzamos la avenida y pasamos por el ayuntamiento. Al final de la calle se encuentra la iglesia de San Luis Beltrán, que se halla en el núcleo urbano de Torrente, frente a la pequeña plazoleta con fuente, bancos y palmeras. Desde 1954, fue anteriormente una ermita, en su origen dedicada a San Blas. El templo primitivo se construyó hacia 1634. El Museo Comarcal de la Horta Sur, Josep Ferri Matsch, es un centro de conservación, difusión, investigación y exposición del patrimonio cultural de la comarca. El museo se encuentra instalado en la Casa Estudiante de Boqueta, una antigua casa de labradores construida durante la primera década del siglo XX. La visita a la exposición permanente nos permite conocer las formas de vida de una familia de la comarca, que como era frecuente, dentro del contexto de la sociedad preindustrial, en la mayoría de los casos obtenían sus ingresos de la tierra. Su visita es obligada y la entrada es gratuita. El rosegat, o plato típico de San Blas. El rosegat, o cazuela de San Blas, es un plato típico, que se suele comer el día 3 de febrero, con motivo de esta festividad. Este plato es dulce, parecido al arroz al horno, y muy agradable en el paladar. Los ingredientes principales de este plato es la pelota dulce. Elrosegat, el Música Gracias por ver el video.